saludos qué tal cómo están ustedes encantado de poder tenerlos por acá en mi canal de youtube franklin virgüez canal bueno mire la película simón ha sido un éxito de verdad extraordinario es una película que se está proyectando en varias ciudades de diferentes países le voy a leer una nota que salió publicada en un periódico en españa y dice así simón uno de los más importantes valientes y conmovedores films que se hayan realizado en el siglo 21 venezolano una gran película para mí es un motivo de orgullo que yo esté en el elenco de esa gran película de hecho me gané el premio como mejor actor de reparto en el finalizado el festival nacional de cine en mérida en venezuela y reconocimientos tanto en el festival del florida film festival en en orlando y en el festival de cine de texas muy bien la película va a estar representando a venezuela en los premios goya probablemente hay muchas posibilidades de que también estemos en los oscars muy bien les quiero hablar de del coronel lugo que fue el personaje que me tocó representar yo apenas tengo cuatro minutos 50 segundos en esa película encima no fue fácil interpretar a este personaje que es un violador de los derechos humanos que es un asesino un hombre con una frialdad extraordinaria capaz de imprimir pánico en los seres humanos el director diego vicentini me pidió el día de la filmación ya habíamos conversado mucho sobre el personaje pero el día de la de la filmación allí en el set que yo iba a tener me explicó un súper hiper crosso imagínense eso en una pantalla cinematográfica de cine que no podía tener movimientos muy bruscos sino que tenía que ser muy sigiloso muy sigiloso este no podía pasarme de un movimiento determinado hacia adelante por el lente que se estaba usando la luz no era una luz directa a mi cara sino que se proyectaba en en la mesa en la mesa y de la mesa iba a mi cara de abajo hacia arriba era el rebote no podía mover un solo músculo del rostro nada todo tenía que salir de adentro hacia afuera tenía que salir rechazo hacia ese personaje terror hacia ese personaje generar pánico a ese personaje si era simón interpretado magistralmente por christian mcafe y entonces yo como actor implementé la técnica está en el asquiana llamada la memoria revivida empecé a hurgar en mi vida en la vida del actor de franklin birbues que me producía pánico qué cosa me producía a mí más rechazo y no hay nada que me produzca más rechazo y animadversión que una rata yo veo una rata o un rabi pelado y eso me genera un escosor una un yo les tengo fobia a esos animales el ejemplo era el más indicado ahora ¿qué hago con eso? ¿qué hago con la rata? ¿qué hago con esa rata? bueno, el día de la filmación frente a mí estaba Christian McAfee gran actor que interpreta a Simón y él colaboró mucho porque él con su actitud fría la rata de no me vas a doblegar me ayudó muchísimo cuando comenzamos a robar yo lo único que hice fue imaginarme una rata saliéndole de la franela de Christian, de Simón y esa rata empezó a asomarse en su cuello y empezó a caminar por su rostro y se detuvo al frente de mi cara cuando yo hablaba cuando yo le decía al parlamento a Simón se lo estaba diciendo a esa rata que yo estaba viendo y que me generó todo lo que ustedes han visto o van a ver en la película Simón no se la pierdan está en varias ciudades de diferentes países donde usted esté ahí cerca en una sala de cine va a ver Simón Simón la obra escrita y dirigida por el joven Diego Vicentini Simón la gran película venezolana no te la pierdas cualquier pregunta cualquier interrogante que tú quieras hacerme bueno, hazmela Franklin del Véspedal te veo ¡Gracias! 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 Gracias.